Buenos días Bueno, vemos que el digiturno se encuentra apagado Estoy en la clínica de la Toscana Y son las... Son las 10 de la mañana Y 11 minutos Bueno ¿Qué quiero significar por esto? Resulta y pasa de que En la clínica de la Toscana Pues tenemos una grave situación de atención En el punto de referencia y contrarreferencia Yo la sugerencia que le hago muy respetuosa A los directivos de la clínica Es que esa situación no debe continuar así Si bien es cierto que en ocasiones anteriores Habíamos detectado, habíamos presenciado Que no había necesidad de mal lugar Por este sector Ahí lo estoy señalando A que los usuarios madrugarán Tipo 3, 4 y 5 de la mañana A hacer largas filas para pedir un digiturno En estos momentos el digiturno está apagado Desde las... Casi desde las 8 de la mañana Vuelvo y les digo Esa situación no se presentaba anteriormente Ahora sí se está presentando Entonces, nosotros en vez de avanzar Estamos retrocediendo ¿Cuál es la sugerencia que le hago a las directivas? Volvamos nuevamente a retomar el tema Como estaba anteriormente Que el usuario venía Y el digiturno permanecía prendido Hasta las 4 o 5 de la tarde Atendía en la totalidad de todos los usuarios Y no se presentaba este inconveniente Porque de verdad hay inconformismo Hay incomodidad Y se presta para malas atenciones En estos momentos si un usuario viene con una orden para referencia Y contra referencia Tenga la seguridad que no va a encontrar El digiturno prendido Ya supuestamente entregaron Los 170 turnos que ellos entregan Y esa pues no debería ser la razón de ser de la clínica Entonces hago un llamado muy especial A los directivos Para que nuevamente Retomen el tema Como estaba anteriormente Que el digiturno permanezca prendido Que se entreguen los Turnos a las personas que necesitan La atención durante el día Porque en estos momentos Hay muchos usuarios Que están sin ese servicio Si alguien quiere ir a radicar Una orden en referencia Contra referencia No lo puede hacer Y eso no debería ser así Eso va en contra De los derechos de los usuarios De la sanidad De la clínica de la policía Muchas gracias